Hoy tenemos la suerte de tener aquí en nuestra Casa del Pueblo a Silvia Bavén, ella es la directora del Instituto Español de la Mujer y además viene con un compromiso claro. Con un compromiso claro ella ha sido protagonista desde la política local durante muchos años en el Ayuntamiento de Fuenlabrada de generar políticas de igualdad, pero especialmente de generar una escuela de igualdad que hoy día es referente a nivel nacional y por lo tanto el que venga aquí a Linares, el que se pueda reunir como lo va a hacer esta tarde con nosotros, con nosotras en nuestra sede, gente que viene de diferentes asociaciones, es una excelente noticia. Nosotros el compromiso que tenemos, ya lo sabéis, desde que iniciamos esta pre-campaña electoral es participar con todas las asociaciones, recoger ideas y que nuestro programa político esté lleno de ideas feministas feministas en su naturaleza, también en su filosofía y en su contenido y que la política socialista no pueda ser otra cosa que la política transversal feminista. No tendría sentido el socialismo en el siglo XXI si no es con una rotunda claridad de ideas feministas al mismo tiempo. Y en este tiempo especialmente más, cuando aquí en Andalucía ha empezado a gobernar la derecha con la ultraderecha y la ultra-ultraderecha y cuando están en riesgo todas las políticas igualitarias, todas las políticas feministas que en estos últimos 36 años se han venido desarrollando por parte de la Junta de Andalucía y especialmente por parte del Instituto Andaluz de la Mujer. Hoy estaba aquí convocada también la antigua directora del Instituto Andaluz de la Mujer, pero no ha podido venir por una enfermedad, pero sí que han podido acompañarnos otras muchas compañeras que han venido de diferentes puntos de Andalucía, de diferentes puntos de la provincia y entre ellas quiero citar a la presidenta del PSOE provincial, a Paqui Medina, además excelente alcaldesa de Torre del Campo y una compañera que ha tenido una dilatada carrera también en diferentes instituciones, en el Parlamento Andaluz y en el Congreso de los Diputados. Nos acompaña también, ha participado en la organización del acto nuestra secretaria de Igualdad, Raquel Ortiz y nos acompaña también la subdelegada del Gobierno de España aquí en la provincia de Jaén, Catalina Acatime Madueño, que son mujeres referentes para nosotros, para esta agrupación, durante mucho tiempo, durante el tiempo que han venido desarrollando su trabajo y como actualmente lo hacen en sus diferentes administraciones, pero también con una dilatada carrera también en el ámbito de la lucha por la igualdad, en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, en el ámbito del feminismo. Y como no, también a la portavoz en el Senado, a Laura Berja, que ha participado también en la organización de este acto. Así es que os agradezco de nuevo el tiempo que me habéis prestado y agradezco también a la ciudadanía que hoy llena de nuevo la sala de la Casa del Pueblo del PSOE de Linares. Invito desde aquí, a través de los medios de comunicación, a que en los próximos días acudáis a las convocatorias que vamos a seguir haciendo desde la Casa del Pueblo. Estamos en la redacción del programa, el programa es la base del contrato social que este partido va a hacer con la ciudadanía en las próximas elecciones municipales y desde luego, sin ningún miedo, vamos a anunciarlo. Nuestro programa electoral será un programa electoral feminista, será un programa electoral igualitario, será un programa electoral social, será el programa electoral que necesita la ciudadanía de Linares en estos momentos duros que estamos atravesando, de desempleo, de desigualdad y de riesgo. De riesgo de poner en desaparición todas las políticas igualitarias que la Junta de Andalucía ha desarrollado, como he dicho antes, en los últimos años desde la Junta de Andalucía del Instituto Andaluz de la Mujer. Para mí es un verdadero placer estar hoy aquí en la Casa del Pueblo de Linares. Quiero agradecer a su secretario general y, por supuesto, futuro alcalde de Linares, a Daniel Campos, por la invitación. Para mí la verdad es que es un verdadero placer estar en Linares, estar en Andalucía, porque quiero que sepáis que si hay alguien que sabe de políticas de igualdad es precisamente Andalucía. La Igualdad tiene, yo no voy a hablar en pasado, creo que tiene uno de los mejores institutos regionales de la mujer de toda España y eso hay que ponerlo en valor y gracias a unas políticas públicas en materia de igualdad que se han llevado desde la Junta de Andalucía durante muchísimos años. En cualquier caso, estamos en Linares y yo os agradezco mucho que hayáis querido contar conmigo, sobre todo por mi experiencia municipal. Creo que es imprescindible que la igualdad se lleve a los municipios. No podemos pensar que los lugares, las instituciones más cercanas, que son los ayuntamientos, pueden estar ajenas a lo que le ocurre a los vecinos y a las vecinas. Y en este caso yo creo que es fantástico, Daniel, que hayáis elegido este momento para invitar a las organizaciones feministas, a las organizaciones de mujeres, a la sociedad civil a formar parte de un programa electoral que no es solo del PSOE, es de todos y de todas porque es para todos y para todas. Deciros que para mí es esencial hablar de igualdad, hablar de igualdad en sentido amplio, sobre todo porque no podemos pensar que vamos a erradicar uno de los mayores ataques a los derechos humanos de las mujeres, que es la violencia de género, sin implementar políticas públicas en materia de igualdad. Y yo sé que eso en el PSOE de Linares, que Daniel lo tiene claro, pero que toda la agrupación va a estar apoyando. En este momento, más que nunca, es necesario que tengamos claro que la igualdad es una transversal de la democracia, que no podemos pensar en ciudadanía si no pensamos en que los derechos se amplían y se amplían no para un colectivo, se amplían para más de la mitad de la población. Y que cuando ampliamos derechos para las mujeres, en el fondo estamos ampliando derechos para hombres y para mujeres. Así que muchas gracias, Daniel. Es un verdadero placer estar aquí. Muchas gracias a todas las compañeras. De verdad, hacéis lo mejor que se puede hacer, es contar con los vecinos y las vecinas para pensar en vuestro programa electoral y ahí el Instituto de la Mujer le vais a tener de vuestro lado. De vuestro lado porque creo que las instituciones públicas estamos para remover obstáculos. Los obstáculos que impiden la plena incorporación de hombres y mujeres a la sociedad en su conjunto. Y los ayuntamientos, ¿qué queréis que os diga? Soy una municipalista convencida y creo que tienen un papel protagonista. Gracias.